Bueno, noticia importante e interesante es de, por parte de la Camarillá, que va a estar conformando el Consejo Consultivo del Vapro. ¿Cómo te va, Daniela Acuña? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, todo bien. Contanos un poco cómo surge esto, cómo Camarillá va a estar representando a 12 distritos. Sí, mirá, somos consejeros de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Como bien decías vos, hay 12 distritos, los cuales ocupan dos lugares por el sector del agro, dos lugares por el sector del comercio y dos lugares por el sector de la industria. Y tuvimos la confianza de la Confederación Económica de la Provincia de, de esos seis lugares, elegir cinco. Así que, en el sector del agro, que fue la reunión el martes pasado, de ellos son los representantes y consejeros de Confederación Económica, Nicolás San Juan y Roxana Villarreal. Del sector de la industria es Diego Quirós y Miguel Villarreal. Esa reunión va a ser el día martes 28, junto con la de Comercio, que representando a Punta Alba, que está yo. Y la otra parte es de Tres Arroyos. Bien. Así que, muy contento. ¿Cuál es la importancia de tener esta participación? O sea, ¿en qué beneficia? A ver, contemos. Bueno, nosotros vamos a, ya estamos en contacto con las cámaras de comercio de todos los, de todas las localidades que vamos a representar. Y somos el nexo entre las localidades, como te decía recién, y el Banco Provincia, la Confederación Económica de la Provincia, que es la entidad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, una vez que tenemos el relevamiento, vamos a entregarlo a salir herramientas crediticias a la medida de cada sector y a la necesidad de cada sector. Así que es algo muy importante. Hace mucho tiempo que no se formaron estos consejos consultivos y mucho menos con semejante representación desde Punta Alta. Bueno, un aporte interesante que ustedes también pueden dar a lo que es este consejo consultivo, ¿no? Y ser parte también está muy, pero muy bueno, ¿no? Sí, obviamente, porque hoy, mirá, justo en una charla que se estuvo de Mendigure, en Dualde, Augusto Costas, y un montón de representantes de la provincia, tienen que escuchar, tienen que empezar a escuchar al sector del comercio, porque por ahí en la teoría cualquiera puede hablar, pero el tema de la práctica, traer su mostrador, es muy diferente. El comercio, no solo que la viene pasando mal hace alrededor de dos años y medio atrás, sino que con esta pandemia terminó de formar, lo que dijimos en algún momento, la tormenta perfecta para el sector. Y hay que ver cómo se sigue. Herramientas crediticias no le llegan a todo el mundo, si bien hay algunas ayudas del gobierno nacional y provincial, pero no es para todo el sector. Así que, bueno, vamos a trabajar, una vez confirmados estos consejos, vamos a trabajar para lograr acercarme las herramientas a la medida de cada comercio que lo necesite. Bueno, también, aparte de esta buena noticia, ¿no?, de ser parte de lo que es el Consejo Consultivo del Vapro, también están sacando próximamente una página, vendría a ser, ¿Todo en Punta?, ¿así se llama? Sí, todo en Punta, es una plataforma de comercio digital, donde cada comercio que quiera participar va a tener su tienda virtual. Hemos estado trabajando con un grupo de comerciantes, que formamos tipo una mesa chica como para llevar adelante este proyecto. Mantuvimos reuniones, por supuesto, con gente de Miami, con diferentes profesionales, digamos, de lo que son las plataformas estas, y tomamos la determinación de hacerlo con unos chicos de Punta Alta para que quede todo el trabajo acá interno. Así que se estaría lanzando el día 21, perdón, el día primero de agosto, las 19 horas. ¿Esto dónde lo hacen y de qué manera? ¿También va a ser de forma virtual? Sí, vamos a estar con dos compañeros, Nicolás San Juan y Mariano Frascarelli, en el Club Los Andes, más que nada por el tema del distanciamiento, y por si algún periodista va a hacer la nota presencial, van a estar invitados todos los medios. Se va a hacer por streaming. En la semana, ahora entrante, vamos a pasar las invitaciones virtuales y las plataformas, las contraseñas y la identificación de la reunión. Va a participar un representante de la Cámara Argentina de Comercio, va a participar el presidente de la Confederación Económica de la Provincia, el presidente de la CGA, el presidente de FABA, el presidente de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca, el presidente de la Corporación de Bahía Blanca, y todos los comerciantes y los periodistas, los comerciantes que participan de la plataforma y los que se van a sumar. La plataforma se va a lanzar el día 1 de agosto con alrededor de 40, 40 y pico comercios habilitados y hay otros alrededor de 60, 70 comercios que se van a ir sumando con el tiempo porque armar la tienda y cargar los datos lleva un tiempo, así que los comercios que tenemos anotados van a ir subiendo a la plataforma con el tiempo. La idea es que la gente ingrese todos los días, donde va a haber productos, primero la variedad de productos y de comercios que va a haber de diferentes actividades económicas y segundo que vamos a ofrecer productos muy económicos, vamos a ofrecer un destacado del día que van a ser al azar, como un día puede ser un comercio industrial, otro día repuestos de autos, otro día una camiseta libre, acopible, así que la gente va a poder visitar esa plataforma y ahí encontrar productos a muy bajo costo y acá en nuestra ciudad. Bueno, realmente interesante la propuesta teniendo en cuenta los altos costos que tienen las diferentes cosas, ya sea comestibles, ya sea ropa, ya sea repuesto, ya sea indumentaria, lo que sea, tener esta variedad que va a haber dentro de la plataforma, también está bueno. Y también hay un comunicado que sale por parte de Camarillá que tiene que ver con aumento en lácteos, ¿puede ser así? Sí, no solo en lácteos, hemos estado denunciando con Camarillá, como bien decías vos, mediante la Federación Almacenera de la Provincia de Buenos Aires, a las diferentes empresas que esta semana han aumentado los precios de diferentes maneras, porque, por ejemplo, Mastellone es una parte de la Serenísima, hizo un aumento en los productos y agregó un costo de flete. Eso se refleja en la mercadería, obviamente, pero no solo en Mastellone, sino Arcor, Molino Río de la Plata, Pequé, Coca-Cola, han aumentado todos sus precios, así que hicimos una pregunta no solo a la Secretaría de Comercio del Interior de la Nación, sino que también se la dirigimos al Ministro Matías Fulfas y al Ministro Augusto de la Nación. ¿Peligra que vayan a faltar esas cosas en los comercios, a raíz de estos aumentos? No, al contrario. Va a haber mercadería porque ya se aumentó. Lo que sí peligra es cuando no dejan que aumenten. Por ejemplo, en las últimas semanas se van a faltar algunos productos de primera marca, como, por ejemplo, harinas o quizá algún aceite, pero ya aumentó, aumentó la yerba, aumentó el aceite, aumentaron los videos. Si bien no aumentaron mucho, pero sí han aumentado. Y nosotros, como siempre lo dije, somos la distancia, no somos formadores de precios. Así que la única herramienta que tenemos es denunciar a las empresas qué es lo que estamos haciendo, estamos expresando nuestra disconformidad y, obviamente, total repudio a esta serie de aumentos que han venido teniendo los alimentos. Bueno, Acuña, le agradezco mucho por su tiempo. Hemos hablado un poquito de todo, ¿no? De este Consejo Consultivo del Vapro, de lo que va a ser todo en punta, que se va a lanzar el día primero de agosto. Y, bueno, también esta carta, ¿no? Con el aumento de precios, es cierto, hace rato que vienen aumentando y que esto se ve también de alguna manera afectado a aquella persona que va y compra, ¿no? Que cada vez el dinero le alcanza para menos. Sí, porque acá el más perjudicado, que es el último eslabón de la cadena, es el consumidor final, que son nuestros clientes. Nosotros, como te dije anteriormente, somos trasladistas y, bueno, gracias a Dios, por ahí somos escuchados, tenemos, por estas cuestiones que había nombrado antes, tenemos muy buena aceptación a nivel nacional y provincial, y eso se debe al trabajo de todo el comercio de Punta Alta, porque si por ahí viene, yo soy la carne visible, pero atrás mío hay un montón de comerciantes que me apoyan, que trabajan y que cada día hacen más grande a la Cámara. Nosotros arrancamos siendo hace 11 años atrás una Cámara que representaba almacenes, roticerías, autoservicios y hoy estamos representando todo el sector privado y productivo de la ciudad. Así que, bueno, muy felices por los logros que estamos teniendo. Bueno, muchas gracias por su tiempo, Acuña. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, era Daniel Acuña, el titular de Camaría, hablando, ¿no?, de estos logros, como dice por aquí el señor Acuña, con respecto a ser parte del Consejo Consultivo del VAPRO, que, bueno, es una propuesta interesante, ¿no?, porque, bueno, se pueden hacer lineamientos, ¿no?, de alguna manera con respecto a créditos y demás de la gente que por ahí lo está necesitando. Como bien sabemos, no todos les llega la ayuda, aunque se hizo un lanzamiento, lo anunció el presidente de la nación nuevamente, pero no a todo el mundo les llega y es para pagar sueldos y hasta ahí puede llegar a alcanzar, pero hay otras cosas que también hay que cubrir, no es solamente sueldos, sino diferentes cosas como impuestos, ingresos brutos, bueno, un montón de cosas que hay que pagar cuando uno tiene una empresa o una mini empresa o una mini pyme, bueno, hay muchas cosas para pagar y en este contexto de pandemia donde, bueno, realmente no hay una venta como en otras épocas, la gente también se ve con su sueldo reducido, no reducido por el hecho de que no le pagan el sueldo, sino por el hecho de que las cosas aumentan y no alcanza. Entonces, bueno, también es una buena manera de poder ayudar con algunos créditos o demás y, bueno, teniendo en cuenta también esta página que se va a lanzar a partir del día primero de agosto que se llama Todo en Punta. Vamos a ver, vamos a inspeccionarla cuando esté para ver qué podemos encontrar de interesante.